Para estas mujeres, como para otras muchas, que han padecido una experiencia similar. Su único consuelo, su único medio para seguir adelante, son los pocos centros como este hospital de Bukabu. Sus vidas rotas son el fruto de una guerra que, pese al proceso de paz aquí, en el este del Congo, en particular en las regiones de Ituri y Kibu, donde se encuentra Bukabu, se resiste a terminar. Miles de niños intentan también rehacer sus vidas. Muchas niñas han sido violadas y ahora, sin familia o rechazadas por su comunidad, son carne de cañón para un nuevo negocio en la región, la prostitución infantil. En la coyuntura en la que los encontramos, el problema de la guerra, ha habido niñas violadas. En lugar de quedarse en sus pueblos, donde se las manjenaba y no podían estar, vinieron aquí, donde había más seguridad. Pero como no tenían familia, acabaron viviendo en casas de tolerancia. En Bukabu aún no existe un centro que las acoja, aunque se espera conseguir un terreno y medios para levantar uno. De momento, estas niñas solo reciben alguna asistencia médica y psicológica. siguen viviendo en los prostíbulos donde encuentran alojamiento y comida, pero han de entregar el euro que reciben como pago al propietario del local. Aziza, de 14 años, llegó a Bukabu hace dos años, tras ser atacada su aldea. Desde entonces no sabe nada de sus padres, ignora si lograron huir o los mataron. Había salido por agua cuando oí los disparos y la gente corría. Al llegar a casa, no había nadie, solo mi hermanita. La gente gritaba. Pedí a mi hermanita que se quedase conmigo, pero no quiso. Entonces eché a correr y me metí en una casa. Pero en aquel momento pasaban los internaguáme y me violaron. Me dejaron allí. Después me fui corriendo hasta la carretera. Me encontré con un camión de militares y vine a Bukabu. Aquí pregunté si conocían un lugar para quedarse. Y me enseñaron la casa de una mujer. Me dijo que debía buscarme la comida. Y me propuso acostarme con un hombre. Me daría dinero y así podría comprarme comida. Bukabu se encuentra a orillas del lago Kibu. La belleza del lago que sirve de frontera entre Ruanda y el Congo contrasta con las tragedias acaecidas en la zona. El genocidio de Ruanda en 1994, durante el cual más de un millón de personas buscaron refugio en el Kibu congolés. Dos años más tarde, comienza una ofensiva que acaba con 32 años de dictadura de Mobutu, pero que da paso a ocho años de guerra en la que mueren unos cuatro millones de personas. El genocidio congolés. Ha sido una guerra más bien ya de intereses. De Ruanda, Uganda y Burundi, más bien para robar los materiales, los minerales, del país. Y ha sido una guerra de Ruanda, Burundi y Uganda con una parte con cómplices congoleños que han vendido el país. Pero no ha sido una guerra congoleña, no ha sido una guerra del país. Para los congoleños han sido víctimas. En el norte del lago Kibu se encuentra Goma. Por si fuese poco con la guerra, en 2002, la erupción del Niaragongo destruyó el 40% de la ciudad. La lava se ha solidificado y sobre ella ha renacido la vida. Pero las heridas de la guerra siguen abiertas. Estos chicos intentan cerrar las suyas. Todos son menores y todos han sido soldados en diversos grupos armados como los temidos Maimai o las milicias de Loren Munkunda e incluso en el ejército regular. Se calcula que unos 30.000 niños fueron reclutados como combatientes y sirvieron además como esclavos. Pese a que su desmovilización comenzó hace seis años, en la zona de Kibu e Ituri aún hay niños que sirven como carne de cañón. Abima fue soldado durante cinco años. Ahora tiene 16. La razón por la que quise entrar en las fuerzas democráticas de liberación de Ruanda es porque cuando los tutsis entraron en nuestra aldea mataron a mis tíos, a mis hermanos, a mucha gente, mucha. Por eso yo también quería ir a Ruanda para vengarme. Tunzifu, de 17 años, estuvo con los Maimai. Entre las huellas de su experiencia como combatiente nos muestra una herida en el pie. Me fui voluntario porque di pasar por mi aldea a niños de mi edad. Kadada, con 15 años, estuvo en el grupo de Enkunda. Apoyado por Ruanda, ha sido acusado de crímenes de guerra, entre otras hazañas, por utilizar a niños como soldados. Me cogieron. Me forzaron a entrar en la milicia. Después de mucho tiempo, nos dijeron que había que integrarse en el ejército. Y nos echaron porque éramos niños. Estos niños confiesan que su experiencia como soldado ha sido muy dolorosa y muy dura. Han visto matar y han sido forzados a matar. Pero tampoco les gusta este centro de tránsito precario, descuidado y que parece poco adecuado para lograr su recuperación. Se sienten encerrados. Pero fuera, sin ayuda, sus oportunidades serán casi nulas. Como deseo, señalan que les gustaría estudiar, pero sobre todo, poner un negocio, dedicarse al comercio. Pero la economía congolesa está en ruinas. Paradójicamente, uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo es uno de los diez más pobres. La esperanza de vida es de apenas 43 años. La tasa de mortalidad infantil es una de las más altas de África. La malaria y cada vez más el SIDA hacen estragos. La mayoría de la población carece de agua y cuidados médicos. El 80% de los congoleses sobrevive con menos de un dólar diario. El principal problema es el desempleo. Recorriendo las calles, la gran pregunta es cómo logran sobrevivir. Para muchos, el futuro se limita a conseguir algo para la cena. Toda esta supervivencia se basa, en la mayoría de los casos, en la economía informal, en particular, en los pequeños puestos de venta. Esta puede ser la salida para estos hombres. Todos ellos son combatientes desmovilizados. A cambio de entregar sus armas y abandonar los grupos armados, la Comisión Nacional de Desarme, la CONADER, entrega a cada uno la ayuda inicial de 50 dólares mensuales durante medio año. Se intenta desmovilizar a la mitad de los 300.000 combatientes y la otra mitad se integrará en el ejército. Si no consiguen trabajo y recursos, se multiplica el peligro de una vuelta a las armas y con ellas a la guerra y al pillaje. Todo lo que nos prometió la CONADER, la Comisión Nacional de Desarme y Desmovilización y Reinserción, no se ha realizado. Todo lo que nos han prometido no se ha llevado a la práctica. Nos han prometido un margen de seguridad, un sueldo de 12 meses. No lo han respetado. Y microcréditos, que no sabemos cuándo los tendremos. No sabemos para cuándo serán esos microcréditos. Por eso muchos nos preguntamos por qué no volver al ejército. estoy en el ejército desde el 96 porque entré con los de Kabila cuando echaron al dictador Mobutu del poder. Estuve 11 años en el ejército y cuando se acabó la guerra decidí volver a casa porque el ejército no paga. El ejército no paga pero otros cuerpos como la policía tampoco. No es raro ver como un guardia de tráfico para un vehículo para una supuesta infracción. En la discusión en el Tira y Afloja todos saben que todo se solucionará con unos cuantos billetes. Son parte del sustento diario del policía y de su jefe. La República Democrática del Congo es un estado fallido. Todos sus pilares básicos han de reconstruirse. Uno de ellos la reforma de los cuerpos de seguridad es una tarea esencial y prioritaria en la que participa la ONU y la Unión Europea. Lo que se pretende hacer es un censo de todo el cuerpo policial del país que realmente en este momento no se conoce y a partir de allí ver tanto cuantitativamente como cualitativamente cuáles son los recursos humanos de los que dispone en este momento la Policía Nacional Congoleña y a partir de allí planificar acciones de formación y de reclutamiento.